Biblia 365 A través del estudio de la Palabra nuestros corazones son transformados día a día Y sabemos una cosa, que la fidelidad del Señor no nos va a abandonar Así que motivarte a que continúes adelante este 2022 Porque de verdad este puede ser tu año de protagonismo en el Evangelio Sabemos que lo que muchas veces nos cuesta es perseverar Pero si hacemos todos juntos creo que es mucho más fácil poder perseverar Este 2021 hemos culminado muchos, más de lo que inclusive nos hemos imaginado o esperado Así que este 2022, si no te animaste a hacer en el 2021 Hacelo a aquellos que están participando por primera vez Si dejaste por el camino, volvé a intentar Y aquellos que terminaron todo, volvamos a estudiar y a leer toda la Biblia en el 2022 Muchas bendiciones y felices fiestas 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 Gracias por ver el video